¿Qué ocurrió el 19 de septiembre de 2021? Ya os lo voy a contar. El 19 de septiembre de 2021 comenzó la erupción de La Palma. Un evento también histórico, pero a diferencia de los anteriores, este ya sabíamos que iba a ocurrir. De hecho, fueron varias las televisiones que grabaron en directo el preciso instante en que la Tierra se abrió. Esto fue posible gracias a que se estaban midiendo parámetros como los terremotos, la deformación del suelo o las variaciones de temperatura. A esto se le conoce como vigilancia volcánica. Y teniendo en cuenta que es capaz de predecir cuándo ocurren las erupciones, lo ideal sería tenerlo en todos los volcanes del mundo. Y más cuando te enteras que el 10% de la población mundial vive a menos de 100 kilómetros de un volcán que puede entrar en erupción. Pero lamento comunicaros que hay un pequeño problema. Y es que los sensores que utilizamos para medir las variables volcánicas requieren energía. Y a los volcanes normalmente no llega la arce eléctrica. Normalmente lo que se hace es utilizar paneles fotovoltaicos y baterías, transformando la energía del sol en electricidad. Pero esta no siempre es una solución válida. Bueno, tampoco era una solución válida el micrófono, así que pasamos. Los paneles fotovoltaicos no siempre son una solución válida. Pensemos en aquellos volcanes que tienen una gran altitud y que sufren de nevadas que cubren los paneles. O aquellos ubicados cerca de los polos, donde no hay sol durante meses. De hecho, de los 1.500 volcanes activos que hay en el mundo, solo uno de cada tres se encuentra vigilado. Debido principalmente a la falta de suministro energético. Para tratar de poner solución a este problema, desde el Grupo de Investigación en Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra, nos inspiramos en el proverbio de, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y es que en todos los volcanes activos del mundo existen las denominadas fumarolas. Gases que salen del suelo a una temperatura de entre 70 y 100 grados centígrados. Así que, ¿por qué no convertir este calor en electricidad? Cuando queremos transformar el calor en electricidad, lo normal es utilizar turbinas. Pero esto supondría algo grande, complejo, con partes móviles y que requiere de mucho mantenimiento. Esto no nos sirve. Nos haría falta algo tan sencillo como los paneles fotovoltaicos, pero que funcione con calor. ¿Y eso existe? Pues existe. A esta tecnología se le conoce como generadores termoeléctricos. Y es la tecnología que emplean en el espacio para generar electricidad. De hecho, es allí donde han demostrado que pueden funcionar durante mucho tiempo sin necesidad de mantenimiento. Justo lo que queremos. Pero bueno, esto es la idea. Pero como todo en investigación, pasar de la idea a la realidad, pues nos está llevando varios años y la implicación de varias personas. Por lo que primero empezamos fue por probarlo en el laboratorio. Pero esto de simular un volcán en la UPNA, pues no es fácil. Así que en cuanto tuvimos nuestro primer dispositivo, nos lo llevamos al volcán activo más cercano, al TEG. Así que allí nos fuimos, todos motivados, contentos, ilusionados. Lo pusimos, lo instalamos y nos duró lo que duraríamos cualquiera de nosotros en CrossFit. Una semana. Pero es que cómo nos iba a aguantar si las fumarolas crean ácido sulfúrico y cuando te sientas se te rompen hasta los pantalones. Así que a la vuelta nos pusimos manos a la obra con este reto. Estudiamos los materiales más adecuados, cómo mejorar la transmisión de calor o incluso cómo medir y enviar las variables volcánicas de la mejor manera. Y al final el esfuerzo mereció la pena. Porque el siguiente dispositivo que llevamos al TEG estuvo más de tres años midiendo y enviando en tiempo real el estado del volcán. Y todo ello siendo más pequeño que los paneles fotovoltaicos y sin haber tenido mantenimiento. Un primer éxito. Pero no nos quedamos ahí. Queríamos más, más retos. Probar nuestra tecnología en otros volcanes del mundo. Y para esto nos podríamos haber ido a Islandia, a Hawaii, a Japón, a Indonesia. Suenan bien todos los sitios con volcanes, ¿no? Bueno, pues va y nos vamos a una isla que se llama Isla Decepción. Menudo nombrecito. Para vuestra tranquilidad os diré que esta isla no es para nada decepcionante. Se llama así por una mala traducción del inglés. Y es que, ¿cómo traduciríais Deception Island? Isla Decepción. Pero es que en inglés Deception significa engaño. Le pusieron el nombre de isla engaño porque cuando la ves por fuera parece una isla normal. Pero realmente es el cráter de un volcán activo y tiene una entrada en su interior. Así que es una isla que no es lo que parece. Esta isla se encuentra nada más y nada menos que en la Antártida. Y ya sé lo que me vais a preguntar. Pero, ¿hay volcanes en la Antártida? Pues sí, hay volcanes en la Antártida. Y es que cuando pensamos en la Antártida pensamos en una gran masa de hielo llena de pingüinos, ¿verdad? Pues os voy a contar dos cosas sobre la Antártida que deberíais saber. La primera es que eso de los pingüinos, sí, son muy monos, ¿no? Van andando así, pero huelen realmente mal. Y cuando digo mal, es muy mal. Viven en colonias de 10.000 pingüinos. Y eso huele peor que los pedos del perro de Oriol, ¿no? Lo que os he dicho antes. Y no me refiero a su mascota. Ya, te lo habéis dado antes. Eso huele realmente mal. Pero hay otra forma de saber si ha habido un pingüino o no que ha pasado por allí. Y es que si tú ves en el suelo una marca blanca, ¿no? Una línea blanca recta. Ahí sabes que ha pasado un pingüino. Y eso no es otra cosa que sus excrementos. Porque los pingüinos cagan a presión. Esta es otra cosa que no se suele saber. Muy curiosa. Cagan a presión y dejan una línea blanca ahí en el suelo. Entonces, parece muy mono, sí. Pero bueno, realmente no. Tienen esta segunda parte. La segunda cosa que os quería contar sobre la Antártida es que realmente es un continente. Y como es un continente, pues eso hace que tenga tierra debajo, haya montañas e incluso volcanes. De hecho, cuando llegas a esta isla rápidamente te das cuenta que estás en un volcán. Y no solo por los paisajes, ¿no? Con rocas volcánicas, rojizas y negras características de cualquier sitio con volcanes. Sino porque de repente en medio del suelo te aparece una fumarola, ¿no? Que es un montón de gases saliendo del suelo similar a lo que sale cuando estamos cocinando, por ejemplo, en el pitorro de la vía presión. Eso es una fumarola. Es realmente impresionante. Llegamos a medir fumarolas de más de 103 grados centígrados. Y aquellas que tenían aguas que estaban hirviendo. O sea, era realmente increíble. Y aunque podría estar bastante rato contando las curiosidades antárticas, no tenemos que olvidar que nuestro objetivo es generar electricidad. Y esto en la Antártida es un reto todavía mayor. Allí no llega la red eléctrica. No hay sol durante meses. Y las condiciones de invierno son realmente duras. Pues aunque pueda sonar contradictorio, estas condiciones tan difíciles a nosotros nos favorecen. Porque ¿qué nos hacía falta para generar electricidad? Una diferencia de temperatura. En este caso las fumarolas están calientes y cuanto más frío esté el ambiente, mejor. Más diferencia de temperatura hay y más podremos generar. En principio todo suena favorable. Pero queda una cosa muy importante, que es demostrarlo. Para eso en enero dejamos allí un prototipo instalado. Y lo que tenemos que tener por delante, el reto que nos queda, es que aguante todo el invierno. Un reto para que el que esperamos el resultado no coincida con el nombre de la isla. Y que sea un éxito que permita hacer que las erupciones volcánicas sean eventos históricos que se pueden predecir. Y bueno, ya que estamos, que nos abran las puertas a otros volcanes del mundo. Porque ¿quién no quiere irse a Hawái? Muchas gracias.